Quiero informarles que todos los domingos subimos preguntas de consultorio sexual, son preguntas que nos van haciendo ustedes mismos a través de las redes sociales. Esto es subido en YouTube y después se va a pasar a Facebook y a Instagram. Entonces, por favor, en YouTube les sugiero que se inscriban y le den like, de modo que les puedan salir las alertas cada vez que yo suba una de las preguntas que tienen que ver con el consultorio sexual. Vamos con la primera pregunta del día. Doctor Pedro Rondón, ¿por qué desaparece el deseo? A veces las situaciones del día a día hacen que las personas, por ejemplo, vayan descuidando su actividad sexual. Es decir, no priorizan la sexualidad, sino que es relegada a un rol secundario. Cuando esto sucede, la sexualidad se vuelve la última de las prioridades y no le estamos dando la importancia que merecen realmente. Entonces, lo más importante es asumir el sexo como una actividad placentera importante dentro de la vida sexual. No es que va a ser rutinaria, sino más bien variada, pero tiene que ser prioritaria, porque así como la intimidad es prioritaria, por ejemplo, las labores del hogar, el trabajo, también la sexualidad debe mantenerse de esa manera. No se debe ejercer la función sexual o tener relaciones por cumplir o como una obligación. Pero sí, por ejemplo, en el caso de que disminuya el deseo sexual, hay que agendar encuentros. La mejor forma para aumentar o incrementar el deseo es desarrollar fantasías, es pensar, fantasear sobre la sexualidad de situaciones que uno puede evocar. Algunas situaciones placenteras que vivió, en las cuales se sintieron tranquilos, contentos, disfrutaron muchísimo. Entonces, pueden evocar eso durante el día para ir preparándose para un posible encuentro sexual en la noche, cuando estén en la casa. Uno no tiene por qué empezar a prepararse para la sexualidad en el momento de estar en la cama, sino que puede empezar algo más temprano, con algún mensaje de texto para tu pareja, con comprar o preparar una necesidad sexy, un ambiente romántico, un traguito cuando llegue a la pareja, sea cual sea el sexo. O sea, el hombre puede preparar el ambiente, la mujer también, ambos. Lo importante es que estén dispuestos, emocional y mentalmente, a pasar un buen rato, a disfrutar. Mientras más deseos sexual tengas, vas a incrementar tu frecuencia. Y mientras más frecuencia sexual tengas, vas a incrementar también tu deseo sexual, porque ambos van enlazados. Entonces, preocúpense más bien de disfrutar y de tratar de pasar lo mejor posible. Acuérdense que cuando estén cansados, el sexo es relajante, te va a hacer dormir mejor, eleva la autoestima y tiene una serie de beneficios porque genera hormonas y neurotransmisores que te hacen sentir muy bien. Entonces, aprovechen, no dejen que desaparezca. Y si esto está pasando, conversen con su pareja, porque desaparece por aburrimiento, por rutina, por descuido, por falta de intimidad. Y también, por supuesto, chequéense de vez en cuando los niveles hormonales, tanto para hombres como para mujeres, para ver cómo están sus niveles de testosterona, prolactina y otras hormonas. Les sugiero que estén pendientes de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre salgo como sexólogo rondón y es importante porque ahí anuncio cuál es el Instagram Live del día. Los Instagram varían. A veces tengo los viernes, a veces tengo los miércoles o los martes cuando tengo invitados. Ahora, este Instagram lo hago a veces solo y a veces con invitados que son personas que conocen de la materia o que son personas interesantes como para trabajar en un live compartido. También los sábados a las ocho y media de la mañana hay un live que es más íntimo que cuando la persona recién se está levantando de su cama y puede quedarse un poco más y los chicos están descansando en su cuarto. Y pueden hacer preguntas y comentarios. Pero también les sugiero que ustedes hagan preguntas. Todas estas preguntas que conversamos salen del live, de las preguntas que me van haciendo las personas o también de los correos directos que me mandan. Envíeme sus dudas, sus preguntas. Son anónimas y las puedo seguir tratando durante el desarrollo de estas preguntas sobre este consultorio sexual.